Hola, hoy os voy a contar lo que opino sobre todos los trajes que se han visto en la coronación del rey Carlos III y de Camila y de la reina Camila. Espero que os gusten los comentarios que os voy a hacer porque lo voy a hacer desde un punto de vista patronista, técnico. En todas partes estamos viendo las mejor vestidas, las peor vestidas. Yo os voy a contar por qué. Vamos a empezar por la protagonista, que es la reina Camila. El traje, nada que decir. Ahora me encantaría saber cuánto ha costado este traje hecho a mano, a medida, para ella y bordado con hilo de oro, que incluso si os fijáis en estas fotos tienen incrustaciones del perrito, de lo que a ella más le gustaba, que eran las abejas. Es una pasada, es una auténtica joya. Una cosa que me ha encantado es los arneses esos que le han hecho para llevar la capa, que también está a juego con el vestido. Pero también os quiero hacer ver una cosita. Es un vestido y un abrigo. Pero fijaros una cosa, ¿por qué le queda tan bien? Y aquí es donde entro yo con mis partes técnicas. En esta foto podéis ver todos los cortes que le han hecho el vestido para que esto encaje de maravilla. Y luego, por supuesto, está bordado encima. Así que, bueno, es la protagonista y no podríamos pasar a hablar de este abrigo. La segunda protagonista, Kate Middleton, evidentemente, la princesa de Gales. Bueno, a mí me ha dado mucha pena no haber podido ver bien el vestido porque llevaba una capa súper honorífica. O sea, que se la han dado a ella y a nadie más. Si os preguntáis por qué llevaba la capa, bueno, pues la reina Isabel II se la concedió como un regalo especial a nombre o tal. Bueno, esas cosas que tienen estas instituciones. No hemos podido ver mucho de su vestido. Hemos visto que también iba bordado en plata y yo creo que un poco a juego con el vestido de su hija. La capa que me ha parecido maravillosa, pero yo he leído que llevaba un vestido de novia. Pues sinceramente, pues flaco favor decir que llevaba un vestido de novia. ¿Por qué? ¿Porque era de color crudo blanco? Pues puede ser, pero vestido de novia. Otra invitada que me ha encantado y que no han hablado demasiado de ella, o por lo menos yo no he encontrado demasiadas fotos, ha sido Sara Tyndall, creo que se llama. Bueno, esta invitada, que forma parte de la familia real, va vestida de Dior. Maravillosa. Es una de las que menos se ha hablado y sin embargo a mí me ha parecido, aparte de elegante, bien vestida, le quedaba fenomenal. No sé, ni un pero. Y ha sido una de las menos vistas en las fotos. Bueno, y ahora vamos a ver al resto de las invitadas. Voy a hacer un pupurrí. No he ordenado la que más me ha gustado o la que menos, pero os lo voy a ir contando. Una de las peores vestidas desde mi punto de vista es Katy Perry. Horrible. Es que no le faltaba detalle. Fijaros y por qué es horrible. El traje en sí es horrible. Bueno, pues el traje en sí probablemente no. Pero fijaros, cómo le quedan todas las formas. Esto es lo que hace que una prenda siente mal y vaya mal vestida. No por el traje en sí, sino por lo mal que le queda. Otra de las formas que podemos ver es el escote. Parece una chaqueta muy escotada, a la que ha decidido ponerle un fular por medio para ser un poquito más elegante y no ir enseñando todo. En estas celebraciones que tienen tantísimo protocolo. Todas, casi todas llevan guantes, un poco cubriendo las manos y los brazos y tal. La peor vestida para mí y con muchísima diferencia. Otra invitada, Mary de Dinamarca. ¿Va guapa? Sí, pero sin más. Ha pasado desapercibida completamente con un abrigo, vestido abrigo cruzado, que es como un básico. Digamos que cuando tú estás viendo un evento de reinas y reyes y bodas y cosas así de día, que son vestidos de día para ir a una abadía y de corto, pues son súper recurrentes. De hecho, todas las reinas que conozco las he visto en un momento u otro con estos vestidos abrigo. Bueno, tenemos aquí a la reina Leticia. ¿Qué puedo decir de ella? Pues que está impecable, como siempre. ¿Me encanta? Me gusta, me gusta mucho, pero no me encanta. Me parece una chaqueta y una falda lápiz, una falda lápiz con una chaqueta con el petlum. Muy bonito, solo faltaría el color muy bonito, muy acertado. Le sienta fenomenal. También os quiero hacer ver lo mismo, porque le sienta tan bien. Tiene el corte princesa desde la sisa, por supuesto. Por eso han podido ajustarlo tan bien. Tiene un trabajo de colocación de encaje, los botones forrados, le queda fenomenal. Ha sido, según todas las revistas, la más elegante del evento. Yo no diría tanto la más, pero sí una de las más. El petlum es un recurso muy bueno para ella, por ejemplo, para personas que están tan delgadas. Si hubiese cogido un vestido recto, absolutamente recto, con la chaqueta muy entallada, la falda tan entallada, allí ya lo delgada que está, hubiera parecido demasiado recta. Y el darle ese volumen con el petlum de los pliegues, pues ha sido un acierto. Lo único que tengo que recriminarle es que no hubiera vestido de un diseñador español. Es una gran ocasión para fomentar a nuestros diseñadores, una gran ocasión perdida. Y yo creo que tendría que haber ido de un diseñador español. Y si la reina Leticia me está escuchando, que ya sé que no. Bueno, pero si alguien lo hace, que se lo cuente. Tenemos muchos diseñadores, por ejemplo, yo le hubiera recomendado que hubiera, por ejemplo, Teresa Helbig. Me encanta. Yo, como estoy dando mi opinión, pues ahí lo dejo. Así que, muy bien, pero lo dicho. Por favor, la próxima vez, un evento tan especial de un diseñador español. Bueno, aquí tengo a Marie Chantel, Marie Chantal, no sé cómo se dice, que es la mujer del que hubiera sido el rey de Grecia si es que en Grecia hubiera habido reinado. Lleva un crepe de seda, por cierto, que se me olvidó comentar que la reina Leticia probablemente también sería un crepe de seda. O no, pero son tejidos dobles, dobles pesantes. Va impecable también, va muy guapa, le queda fenomenal. Y tener en cuenta una cosa de todo lo que vamos a ir viendo. Lo que nos va a gustar es lo que queda bien. Lo que no nos va a gustar es lo que no queda bien. Y vais a ir viendo cómo esto es así. De hecho, bueno, otra de las cosas que me ha gustado mucho es que Marie Chantal, aprovechando, ha vestido de una diseñadora de Grecia. Un guiño, ella es americana, pero como su marido hubiera sido el rey de Grecia, que no existe reino, pero bueno, ha dicho, bueno, pues ahora aprovecho y hago un guiño al país de su marido. Cosa que me ha parecido muy bien y que está impecable, pero porque le sienta fenomenal este traje. La tela es maravillosa, le sienta bien. Es que ya da igual lo que te pongas. Esos dos componentes, tela buena con que te siente bien, vas a ir guapa. Y ya veréis cómo es así. Y luego, por supuesto, está súper bien cosido. Lo único que me ha hecho mucha gracia es que el bolsito que lleva lo ha diseñado su hija y es un bolso libro. Tenemos aquí a Ana María de Grecia, ella es de Dinamarca, pero al estar casada con el que hubiera sido rey de Grecia, Constantino, ya os estoy contando hasta un poco el hola, va muy guapa con este vestido abrigo azul. Me podéis decir, pero bueno, os acabáis de decir hace un momento que el vestido abrigo azul o el vestido abrigo es como un clásico. Ya, pero es que ella es una señora mayor, no sé cuántos años tendrá, pero es que le queda impecable, le queda fenomenal y va muy en consonancia a su edad. Es un azul muy bien, muy bonito, así que está para mi gusto muy guapa. Aquí tenemos a Máxima de Holanda. Bien, me encanta. Me gusta muchísimo el vestido de Máxima de Holanda. Me parece un trabajo finísimo, todo este trabajo que le han hecho en la parte superior del vestido. Lo lleva hecho con un lazo, con una lazada, no sé si será de cuero o del propio vestido, con guantes, zapatos nude, a juego con el bolso. A mí me gusta mucho este vestido, muchísimo. La verdad, el tocado, que yo no entiendo, el tocado hasta a mí me ha parecido muy acertado. Y para mí es una de las ganadoras. No la veo muy, no la están poniendo mucho como ganadora, pero yo me encanta. Es un vestido muy bonito. Bueno, aquí tenemos a mi favorita de siempre, que es Rania de Jordania, pero en esta ocasión ya no es mi favorita. No me ha gustado mucho. A ver, ¿por qué? Por supuesto le queda ideal. Es un vestido, no sé si es amarillo, pálido o vainilla. No lo sé, en las fotos no se ve muy bien. Pero me ha parecido que ponerle ese cuerpo debajo de esa camiseta es como, me dices, bueno, pues mira, aprovecho este vestido que tengo por aquí y le pongo esta camiseta. No me ha parecido acertado, hubiera esperado de ella un duelo, estaba esperando entre Rania de Jordania y nuestra reina Leticia, pero no lo he oído. Ha ganado Leticia desde mi punto de vista y Rania, pues se ha quedado, no me ha hecho mucha gracia y encima las mangas están largas, no sé, no me ha parecido muy acertado. Esta vez, esta vez, en esta foto podemos ver a Teresa de Lusenburgo, a María Teresa de Lusenburgo y no ha estado nada acertada, es una de las peores vestidas. Primero, porque va con pantalón, segundo, porque lleva demasiadas cosas encima, ella no es muy alta y encima si le pones tantas cosas encima, pues como que todavía te hace más pequeña. El color vale oscuro para ella, no es lo mismo que el oscuro que llevaba Ana María de Grecia, Ana María ha pasado del luto a ese color azul, con lo cual ha estado muy acertado, pero ella no lo encuentro mucha gracia de que se haya puesto un color tan oscuro y encima se ha puesto la camisa, el pantalón, un chaleco, no sé qué, un volante por ahí que ha salido. Son demasiadas cosas, no me ha gustado mucho, la verdad, no, yo tampoco, también estoy de acuerdo en que no es muy acertado. Vemos aquí el vestido de Matilde de Bélgica, que ha sido una de las que se le ha nombrado como una de las peores vestidas. Entonces te preguntarás, ¿por qué? Si es un traje, un vestido, una capa súper chulo. Pues está claro que es porque el vestido le queda fatal. Fijaros, le está pequeño en pecho, la forma del pecho la tiene aquí y el pecho ella lo tiene aquí. Ese es el único problema que tiene este vestido, le queda pequeño, le tira todo el pecho delantero, la espalda se le va para atrás, la capa le tira del vestido para atrás, con lo cual hace que todo el vestido se le suba para arriba, el pecho no queda en su sitio, el escote muy alto, la espalda para atrás. Resumen, el vestido no es feo, pero todo el mundo la ha nombrado como la peor vestida porque le queda mal, nada más. O sea que fijaros, sí es importante llevar un bonito, un buen corte. Siguiente que tenemos para analizar, tenemos aquí a Victoria de Suecia. Bueno, es un vestido satinado, tiene brillo y le queda mal, muy mal, por eso tampoco no es una de las más elegantes. El vestido es un azul clay muy bonito, pero no está bien pensado este vestido, para ella no está bien pensado. Y os voy a decir, aquí os voy a analizar por qué. Si quieres que sea elegante, que no te haga estos frunces, por favor, que es como, bueno, el vestido estaba por aquí y ya lo frunzó. Otra cosa, que no te haga estos gestos, las pinzas. Estas pinzas no pueden hacer estos gestos, vamos a verla de cerca. Fijaros, la pinza le llega, bueno, le sobrepasa el pecho, con lo cual le hace unas bolsas increíbles. Una pinza no puede sobrepasar el pecho, ni puede llegar siquiera hasta el pecho, tiene que quedar más atrás. Esto no puede ser. Y luego ya, por definitivo, la manga. Mirad las arrugas que le hace la manga. No puede hacer estas arrugas una manga. Siempre, todas estas arrugas que estamos viendo y estas cosas, siempre van a hacer que no seas elegante. No puedes entrar dentro de las elegantes llevando estas arrugas. En las chaquetas de la gente que va bien y de las prendas bien hechas, las mangas caen de forma perfecta. En este vestido lo he traído porque, bueno, es una chica muy joven. Es sobrina del rey, hija de uno de los hermanos del rey Carlos. Y me ha parecido un vestido muy delicado, muy bonito. Quizás ella es una chica muy joven, podría haber ido igual con algo más atrevido. Pero me ha parecido un vestido sencillo, pero a la vez colores y todo muy bonito. Así que por eso la he traído porque me ha gustado bastante. Mete Mari de Noruega. Tenemos un vestido que en sí, bueno, pues es muy rico, tiene bordados. Es un vestido muy chulo, ¿verdad? El vestido. Pero a ella no le queda bien. A ella le queda fatal. Le hace estas arrugas porque le queda estrecha. Va embutida dentro del vestido. Fijaros qué cantidad enorme de pecho le hace este vestido. Parece que tiene una talla gigante. Y esta chica no creo que tenga una talla tan grande de pecho, pero aquí lo parece. Al tener el pecho tan bajo y las formas tan altas, porque la forma del pecho está mucho más arriba que lo que realmente necesita. Al tener el pecho tan bajo le hace un talle corto, le hace un talle terrible. No es su vestido. Desde luego que no es su vestido. Debería de haber llevado un tipo de prenda que le hubiera alargado más el talle. Si hubiera escogido una prenda superior, larga, un poquito entallada, tipo a lo que ha llevado la reina Leticia, pero sin el pezlu, simplemente un poquito más larga, le hubiera quedado mucho más elegante. Este vestido tan prieto nunca puede ser elegante y nunca va a entrar dentro de las mejor vestidas. Y es por eso, no os penséis que el vestido en sí, pues fíjate, seguro que se ha gastado un pastón, porque incluso va bordado. Bueno, aquí tenemos a Charlene de Monaco. Bueno, Charlene, yo la sigo bastante, porque para la morfología, el estudio de morfología me viene muy bien. ¿Por qué? Porque tiene unos hombros muy anchos debido a que ha sido nadadora. Entonces, nadadora profesional, o sea, tiene unas espaldas bien cuadradas. ¿Bonito? Sí, pero el elegante siempre es equilibrar la figura. Y ella, haciéndose una botonadura diagonal y poniéndose este pañuelo cruzado, está todavía potenciando más los hombros. Está haciendo que le miremos todavía más a los hombros. Pero aún así, el traje, pues sinceramente deja bastante que desear. Como veis, es una ceremonia en la que todo está como muy establecido. Y ir con vestido, pues siempre suele ser la mejor opción. Os lo digo por si tenéis que ir alguna vez a una ceremonia de que os invitan en la Casa Real y ya os habéis vestido. No, es broma. Pero es verdad que no, que el conjunto no es muy agraciado. Y luego, para mi gusto, este sombrerito que se ha puesto es demasiado pequeño para ella. Ella es una mujerona. Podía haber defendido mucho mejor un sombrero o un tocado un poquito más grande. De esta manera se queda perdido en lo mujer que es. O sea, es una persona alta, grande. Y de repente ponerle ese sombrerito tan pequeño, pues hubiera, desde mi gusto, con un tocado mayor, hubiera yo creo que mejor. Tenemos aquí a Jill Biden, la mujer del presidente de Estados Unidos. Y su nieta. Bueno, la nieta va mona, con un vestido capa. Bien, sin más. Pero Jill Biden, esta chaqueta, este traje que ha elegido, no es la mejor opción. No. Fijaros qué pinta le hace a ella esto. O sea, es que tanta tela, aquí tanta tela cruzada que le llega hasta el otro lado. Le quita el pecho, se lo aplasta. Que no. No está guapa. Con lo cual tampoco va a entrar nunca en las mejor vestidas. El traje bonito, bueno, pues puede que sea bonito. La chaqueta por un lado, la falda, bien, sin más. Pero ese traje cruzado para una mujer, no sé, que tampoco lo defiende porque tampoco tiene una altura excesiva. Con tanta tela, a lo mejor resulta que además tiene mucho pecho. Imagínate, mucho pecho, mucha tela, mucho cruce. No. No es uno de los looks más acercados. Bueno, aquí tenemos a Emma Thompson, que la han criticado por este abrigo. Han dicho que, bueno, los que se suponen expertos en moda comentan que no es la elección más adecuada para ir a este evento. Bueno, pues a mí me ha gustado. Quizás no debería de haber llevado el abrigo ahí abierto y suelto, como si fuera después de, vámonos a tomar unas copas y tengo calor y me lo abro. Debería de haberlo llevado más cerrado, mejor organizadito, atadito y hubiera sido un look muy apropiado. ¿Por qué no? Pero eso sí, lo que os cuento. Un poco más organizado, que va a la abadía de Westminster a un evento protocolario donde los haya. Yo creo que es por eso que le han dicho, como que le han criticado que este look no es el acertado. Supongo, porque el abrigo y ella está muy guapa, le queda muy bien el rojo. Pippa Middleton, la hermana de Kate. Bueno, una chica que siempre está como muy, siempre la eligen como una de las mejores vestidas, tiene un cuerpazo. Pero en esta ocasión, pues lo mismo. Ha cogido un abriguito, un vestido de abrigo amarillo, fácil, fácil, no arriesgado, con lo cual ni entra en las mejor vestidas ni en las peor. De perfil bajo, ahí, con un vestidito abrigo que sin más. Aquí tenemos también a la reina de un país de África, los Soto. Bien, y también la he visto como que la han nombrado una de las peores vestidas en algunos medios. Bueno, vamos a analizar por qué. Yo, personalmente, la tela es muy bonita. Entiendo que será por dos cosas. Una, porque la manga es demasiado larga, es como que no le queda bien tanta manga. La manga hubiera sido mucho más elegante si lo hubiera hecho más corta. Y luego también, pues porque el vestido es largo. Cuando estamos hablando de un evento de día, en una abadía, como la de Westminster, el protocolo marca ir corto. Corto no, corto mini no. Ahora mismo se lleva la midi, con lo cual es perfecto. Bueno, el vestido es muy bonito, la tela es bonita, le queda bien, pero tan largo todo, tan largo el vestido, tan largas las mangas y tanto a tela, pues como que no es lo más apropiado. Entiendo que será por eso que la han nombrado una de las peores vestidas en algunos medios. Y por último, vamos a echar un vistacito a los vestidos que llevaron en la recepción del día anterior. Se entiende que son vestidos un poco más informales, pero bueno, yo creo que no. Yo creo que son igual de formales que los de la coronación, ya veréis. La diferencia es que prácticamente todo el mundo llevó guantes para cubrir los brazos o mangas largas. Estaban en una abadía. En esta ocasión, en la recepción, bueno, pues ya te pueden permitir llevar mangas cortas y brazos desnudos. Así que vamos a ver un poquito por encima qué llevaban. Bueno, me di Chantal, llevo un vestido casi clonado al que ha llevado, el que llevó al día siguiente, al azul. Le ha quitado el lazo y le ha puesto unas mangas campana. Es que el cinturón es igual, le queda perfecto, está perfectamente hecho a su medida, con lo cual está, para mi gusto, muy guapa. Y lo mismo, Ana María de Grecia, con esta blusa y esta falda plisada, pues va muy consonancia de su edad. El color me gusta mucho, va muy en consonancia. Lo único que le hubiera quitado es ese bolso, pero está muy bien, está muy guapa. Pues María de Dinamarca lleva una manga abullonada. El vestido es muy simple, le está dando la vida con la manga. Pues bueno, sin más, bastante bien, normal. Claro, estamos esperando a la reina, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos a la reina, como siempre, muy guapa. Le queda muy bien el vestido, pero lo de siempre. Este vestido era de Victoria Beckham y que muy bien, haciendo un guiño a la ropa inglesa. Pues no, que el guiño no lo tienes que hacer a nosotros, a la ropa española. ¿Guapa? Sí. ¿Bonito? Sí. Pero seguro que también en España tenemos muchísimos diseñadores que la hubieran podido vestir igual de guapa. La reina Nor de Jordania, y mira que es mi favorita, siempre, con lo bien que viste. Pues aquí sin más, la verdad. No me da ningún... Claro, tienen tan buen cuerpo que le sienta todo fenomenal, pero la ropa no me dice mucho. Kate Middleton. Bueno, pues fue con un vestido azul clean, con muchísimos drapeados y con mucho trabajo. Yo no he visto ninguna foto, seguro que estará guapísima, yo no la he visto. Mira, aquí tenemos a Charlene de Mónaco lo mismo. A Charlene de Mónaco le encanta vestir con estos cruces. Desde que empezó a salir con Alberto de Mónaco, le veo llevando estos cortes. Aún así, la veo mucho más guapa que el día de la coronación. Aquí tenemos a Medmari de Noruega. Bueno, es que no sé qué decir de este traje. No sé qué decir de verdad. O sea, me parece alucinante. No sé de dónde lo ha sacado. No me gusta nada. Qué necesidad de hacer todo esto. No sé, no sé. No lo entiendo. Como no lo entiendo, pues paso de largo. Aún así, creo que está más guapa que al día siguiente. Y por fin ya tenemos a Victoria de Suecia, que va con un vestido rosa chicle. Seguramente que será un crepe más ligero que la otra vez. Y este, muchísimo mejor. Con este va muchísimo más guapa. Pero vamos, como de la noche al día. Es un vestido cruzado por delante, muy ajustadito. Muy, muy bonito el color. La verdad, me gusta muchísimo más este vestido que el que llevó a la coronación. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado un poco estos comentarios que he hecho. De por qué me gustan, por qué no me gustan. Y yo me quedaría con dos cosas si queréis ir a una... Estar guapas y elegantes. Que es, háztelo a medida con un buen tejido. Y seguro que seguro que vamos, lo claváis. Nada más, nos vemos en los siguientes comentarios.